¡Suscríbete y activa notificaciones! No quiero abusar de tu confianza, pero... ¿Me podré quedar a dormir acá? Porque no tengo carga en el teléfono y no me voy a poder despertar mañana. Sí, pasa que tengo una sola cama. Podríamos compartirla. Ah no, puedo dormir en el sillón yo. ¡Virgen!